yo estoy hasta nervioso chelo loco estoy sentado con el ícono de república dominicana gracias a dios mi hermano rapero dembocero el final muy criticado al principio porque los raperos no podían hacer dembow y ahora la música principal de esta vaina es dembow pero antes un rapero haciendo dembow lo criticaban a todos los que eres dembocero ahora tu mundo haciendo dembow entiendes tú eras rapero y terminaste haciendo dembow o como fue tu vuelta yo rapero soy rapero pero siempre fue fui abierto a hacer lo que sea si hay que hacer una bachata una balada un dembow abierto a todo me entiendes porque los verdaderos raperos son americanos y hacen de todo incluso roche también era así y después ya un día fue al estudio ya yo lo aconseje yo fui uno de los que lo aconseje que haga dembow también y mira cómo está roche ahora mismo tú entiendes tú crees que roche el artista número uno en república dominicana ahora mismo tiene la calle cogía porque número uno abarca muchas cosas pero si está entre el número uno ahora mismo porque es que el tipo la tiene prendida eso es fiesta cada rato y eso es demasiado bacano que un género tenga siempre que salgan iconos así como él porque si un género no 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 viene gente nueva cara nueva se cae entiende aquí en rd siempre aparece un loco nuevo me entiende digo un loco nuevo que viene con su lo que era nueva y bacana con otra bacana y eso es demasiado importante para un género hasta cuando tú crees que va a durar esa guerra entre roche y el alfa no sé pero eso eso no es muy hay guerras más fuertes han habido guerras más fuertes de ahí eso no se ve yo no lo veo tan una guerra como no se puede llamar guerra ellos lo que están tal vez tirándose su puya su vaina tú sabes y variando y variando pero no no sé no sé no se debería llamar guerra hay bobos no hay bobos hay bobos que yo sepa yo no he visto ningún bobo seguro 100% seguro 100% entiendes su tiradera entre los 12 pero más nadie que sabe su puñita y su vaina pero no di que vaina di que fuerte eres de los que apoyan que ellos deberían grabar juntos claro claro porque lo primero es que ya yo no me meto el nido de nadie antes sí ejemplo si yo tenía la cabeza desde antes tal vez la roche iba a ser enemigo mío porque diga enemigo del alfa ya no yo no tengo que ver con eso el alfa y roche no se llevan roche y mi amigo roche va de estudio a cada rato entiende el alfa es mi hermano entiende entonces ya yo he aprendido con el tiempo tú sabes que no 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 subió subió y yo no tengo que ver con eso pero pila no se me quedaba embarrado porque agarraba agarraba y me iba con el apoyo de este caso del alfa de repente el alfa y roche hace una colaboración y yo quedaba embarrado o sea se unían de nuevo y yo quedaba embarrado entonces no ya yo no ando en esa los líos míos son líos míos y los líos de ellos son líos de ellos como los que dicen yo no me meto en problemas de matrimonios no me meto en eso para vuelve y se junta con la pana entonces yo le dije a la pana que no se juntara con él y o viceversa y yo termino embarrado lo que trata uno es lo más posible de hablar de esa vaina hagan un tema o sea me entiendo pero no ya en ese huello no ando ya una pregunta dijiste algo hace unos segundos atrás o unos minutos de atrás sobre los raperos de revés cuando empezó la vuelta que muchos raperos decían ah pero yo no voy a hacer dembow papi voy a decir rapero tengo una pregunta en ese tema para que un rapero se considere rapero por lo menos república en república dominicana tiene que componer sus propias canciones o un rapero que coja letras de un compositor ya no se considera un rapero no no como en la vuelta estamos hablamos claro un rapero que tiene que escribir su vuelta porque si yo agarro y te escribo un tema a ti tú lograr un intérprete un rapero y no eres un rapero no 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 para mí rapero estoy equivocado por eso es mi creencia un rapero el que se planta y escribir lo suyo se plantó un micrófono y desarrolla lo que quiere decir por ejemplo tu mente tal vez tú quieres otra cosa y yo yo te lo escribo y tú también no estás de acuerdo pero soy yo bacano se entiende mi mentalidad es una y la tuya es otra eso cuando yo me planto escribir es mi mentalidad que está en tu gente en la escritura que tú vas a interpretar entiende mi mentalidad no sé por eso yo no considero que un rapero si no escribo lo suyo no es rapero otra cosa lo también lo fuerte de esto es que un para una gente ser rapero también la mayoría de veces tiene que vivir la calle loco tiene que estar en la calle entiende hay mucha gente que se han criado en edificios en mansiones no lo mismo tú no puedes hablarme a mí un tío no te puede hablar desde 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 los cueros de los cueros si no lo ha vivido y si lo hace se le va a escuchar el charro se entiende la realidad es que se cría que se vive que es el que agarra y se planta un micrófono y desarrolla ahora mismo yo vengo con una canción que yo compuse se te va a notar de la calle tirando se le va a notar tú entiendes que si yo te traigo una canción y digo papi esto fue lo que yo viví en mi barrio esto fue lo que pasó en el teteo esto le dieron a cayeron arriba un tipo con machetazo aquí se cogieron a pal expreso porque le cogieron dos o tres kilos tú no va a cantar la canción que yo te traje se nota se nota inmediatamente se siente forzado se siente forzado un ejemplo si tú me estás dando la canción que tú pero tú no viviste ahí lo escribiste porque te pusiste a pensar y se nota y si yo lo viví es otra cosa tú la interpreta bueno si no se deja de ser rapero si porque yo no yo no yo nunca he cogido canción de otra gente nunca nunca pero nunca ganchito un ejemplo ahora voy a tirar un temita que un dj se llama dj italiano mío de verdad me dio un corito bacano y ahora lo desarrollé y luego tiene un mambo un mambo un mambo pero no es rap con esa no un rato porque hace poco hubo un artista pero cuando te digo nunca cogió nada porque un ejemplo ahí tiene que vienen con idea y tú dices ahí está bacano eso para gente que tiene ninguna una canción completa la leyenda que en guay en estos días me estaba comentando en un podcast en el show mío radial este de la red a la radio por 1107.7 me estaba comentando que los raperos no se supone que cojan letra de nadie pero que los reguetoneros si pueden entonces ahora que tú me comentas eso que tú cogiste letra en un mambo pero que un rap no está nadie te puede tocar el lápiz esa misma ley que dice que en guay te aplican aplica también en el dembow en los artistas de acá y podría ser porque reguetón ya es otra cosa sabe diferente ya esto es es como un dembow no entiendes ya viene siendo otra cosa pero pero lo que tú dices que es que un reguetonero si puede como según dice que en guay un reguetonero si puede aceptar letras de otros colegas ejemplo a noel que coge temas de mora bad bunny puede coger letras en el caso de barbón y eso está hackeado pero por poner un ejemplo puede coger letras de jay jay cortez y no pasa nada pero un rapero no un rapero no cuando se trata de rap lo que uno esto es tú como tú tú lo que tu expresión que está ahí lo que tú sientes lo que tú y ves es lo que tú desarrollas o sea si bien otra gente te lo dice como diferente no se puede como una tiradera también una tiradera yo no puedo agarrar de que otra gente me diga yo soy que quiero decírtelo tú eso tiene que salir de mí claro también no te voy a decir tampoco porque también hay gente que también se equivocan una cosa es que que tú escriba lo tuyo pero una cosa es también que tú puedes estar escribiendo con un coro de tigres alrededor eso no importa aportando importa ahí ahí el que lo hace sí está bien porque eso es lo principal escritor eres tú y están guiando lo que está diciendo te entiendes te ayuda no porque sin siete gente opinando y opinando lo que tú veas que está bien así aumenta esa vaina me gusta ahora te dice un disparatado eso no vamos con otra vaina espérate eso se llama este como estar en un campamento creativo donde el mundo aporta ideas pero al fin y al cabo el rapero el que la acepta o las de de la decline la rechaza no es que tú digas que te vas a plantar tampoco digas que no es que tampoco que tú te vas a plantar de que siempre digas tú solo digas que hay días así hay de también que tú estás tú solo pero hay días también que vamos 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 que vive una vaina bacana hoy vamos de sacar entiende normal hablando de rap hablando de del barrio como fue que chelo chac comenzó a dar esos primeros pasos en la música cuando fue el momento el que él descubrió coño yo como que yo yo si me pongo para la vuelta yo yo creo que yo puedo ser un exponente como como fue que empezó chelo fue relajando mi hermano no relajando los tigres que yo siempre estaba en un coro era bebiendo una pequeña cigarrillito hablando hace como 22 años atrás y los chamaquitos era lo que rapiaban yo estaba siempre oyéndolo ahí al lado haciendo coro allí en herrera allí en herrera y viene uno y me dice pero ven yo voy a escribir un tema mi primer tema fue que me lo escribieron oye para que tú veas ojo que tal vez tú dirás coño pero entonces no va con lo que yo dije ahorita no yo no estaba en eso explícate ok pero explícate tú dijiste ahorita que es un rapero es un rapero que no sabía que era rapero entiende yo no me importa la música yo lo que estoy en calle si que tú no hayas descubierto que tú tienes habilidad y exactamente y me pasa un tema él fue como un ocho barra y esa ocho barra la cantaba yo en todos lados donde iba la misma maldita ocho barra que pasa que me dio esa ocho barra me tira en la valencia más o menos así me acuerdo y que es mi flow que se levanta nace mis gargantas se mete a tus oídos con tremendo sonido era por ahí que se iba el chamaquito agarra y en una fiesta me tira es mi huevo que se levanta se mete tu cargata cuando me dijo eso ahí fue que yo me plantea escribir y al sol de hoy todavía no hay uno que me diera la talla en mi barrio en mi barrio cuando yo empecé estaban los que le va el family la cosecha del silencio yo lamentablemente le di a todito a nivel de tiradera ahí fue que se dio a conocer a nivel de tiradera en el barrio así fue mi hermano tiradera mi hermano para todo el mundo cuando problemas y toda la vaina problemas sí porque una vez hay uno que le dicen el lobo sicario loco y yo le tiro un fuetazo duro yo digo en un verso le digo él tiene una mujer una rubia que era su posa y yo le dije que las rubias son tan mentirosas que mis rubias son dije yo en un disco y estoy arriba en mi casa y viene ese tipo caminando pan de mí yo tiene el disco en la noche y al otro día como a las nueve de la mañana a diez de la mañana el tipo iba pan de mí para mi casa y yo en una segunda ya en herrera y agarro yo un machete que tenía y lo meto ahí abajo del mueble y yo viene ese tipo viene para que le cuente el machetazo de una vez el problema una tiradera yo tiro fuerte me entiendo y venía el tipo para acá cuando llega el tipo yo le abro la puerta que lo cae me dice yo que lo cae manito y me dice abre la verja voy a tener que dar el machetazo de ti voy a tener que prenderlo pero estoy moca porque el tipo es un loco loco fundido de allá y cuando yo lo la veja pero estoy moca es una pata que le voy a sacar machete estoy ubicado esto es como dos metros de distancia que estamos y te lo que me dice el tipo que hizo dame un cd manito para devolver este diablo eso fue lo que el tipo me dijo me tiene que yo esperaba que era problema que me va a dar lo que me salto con eso gracias a dios pero eso fue una gran historia en tu vida eso te enseño bastante sí sí amigos míos del sol de hoy el barrio del barrio de allá los sicarios de herrera de herrera mi hermano y el alfa caliocho el alfa y caliocho también me estabas comentando fuera de cámara que son de herrera ese barrio produce muchos artistas internacionales david cada también también el salcero david cada omega nació en la vega pero iba mucho a panteja pero se pegó en herrera lo que pasa que en herrera que está que produce tanto artista mira lo que pasa que en herrera se ve mucho se comparte se comparte mucho la gente muy bacana no como nosotros barrios que tal vez sin ofender ningún barrio pero hay más hay barrios hay barrios que tienen más mucha maldad sabe que llega una gente nueva y lo que están como mirando no allá no allá llegando a gente nueva y lo que estaba acá que lo que te preguntan que lo que van y tú creo que tú necesitas tu eres bacanería en herrera son así me entiendes y en general hay muchos sicarios también tú sabes que allá los chamaquitos se crían con alma desde que nada se lo carajito sabe que están que ya están en el tiraje alma arriba modo sobrevivir cuidero me entiendes pero aparte de eso hay mucha se comparte mucho se bebe mucho entonces quién hay un padre de los chamaquitos hay mucho teteo demasiado y mucha discoteca o sea que si yo voy a herrera un dominguito de teteo se pasa cabrón durísimo mi hermano durísimo hay discoteca hay una clase en el tv toda la discoteca durísima entonces abajo también abajo de la discoteca también es un lleno quién fue el primer artista que que te dio la mano que dijo sabes que es chelo vente o sea que ya un artista de nombre fue lápiz lápiz consciente ahora somos enemigos cuando era o sea el lápiz para mí es una leyenda un icono de república dominicana decir top side herreras como este perdóname el lápiz como el papá y ese es el apodo que se puso el nacido el papá del rap o sea cuando él te patrocinó cuando está padre y no era cuando estaba ahí este sí cuando se pegó o sea el sol tenía como un año casi en su pique yo para que él me veía mucho también en los padres y la van yo no va con un cuñado mío que lo matan sándir el petro yo no va con una manada como 19 tigres entonces también él me veía o sea no que no fue de que vamos a ayudar a luchar no no que yo andaba mi josé ahora me entiende para todos lados y me veía y sabe que yo nunca monto entonces nico el compadre mío nico que era el productor le había hecho para el tema él le dijo tengo un tema que te lo quiero enseñar no sé nico le enseña un tema se llama palomo en lata que fue un huidero aquí entonces cuando él escucha el tema que dice el diablo me quiero montar en ese tema o sea y es que se da la colaboración porque se montó el tema y este me explotó fue la primera colaboración que me di en la mano esa fue la colaboración que te puso en el mapa y después se volvió loco se rapa su madre venga cayó el puerto rico el vivo y todo ese bobo qué pasó entre ustedes y yo soy un tipo demasiado agradecido lo que el sol de hoy se tiene vacío como lo que era lo que le era yo hubiese dado tiro por él por el tipo se volvió loco manín yo sin hacerle nada más ni comenzó de que diga cada día que yo que dijera que de qué coro que corba el bando era el mío porque dividió con nico y el que decía el bando era el mío comenzó como llenarse parece como que él apoyó pero no pensaba lo que venía no se imaginaba la pegada que iba a tener chelocha tú entiendes es como que un ejemplo una de las colaboraciones que yo la digo porque tú sabes son cosas vivencias reales el alfa me entiendes yo ayudé al alfa pero yo no ayudé al alfa pensando de que di que cuando se va a ir lejísimos ese tipo al contrario gracias a dios que está en esa posición entiendes no todo el mundo lo toma así yo lo tomé yo lo tomé con él en esa parte como que fue así que él me ayudó pero como que como que se llenó después que vino como un éxito mío me entiendes él él lo dice hoy día el éxito de chelo chac es gracias a mí no no dice sí porque él sabe que porque todo más colaborar con una gente no es que tú vas a hacer una gran cosa me entiendes colaborate y ya pero si tú te quedas con esa colaboración y ya te queda ahí claro o sea trabaja mucho es como que es lo que te digo una colaboración no tiene que ver con tu con tu con tu éxito claro porque tú te sientes la colaboración claro la colaboración te pone claro te pone un poco bien viene después es lo más importante es lo más importante muchas personas son one hit only que pegan un tema y ya y ya pero lo difícil es pegar el segundo el tercero el tercero y seguir por ahí eso si tú no te has encontrado al al lapi en ningún lado en un juidero en una fiesta de barrio y muchos paris se ven no se hablan no hablamos no hablamos no tiene arreglo esa relación que lo que hay hasta ahora no porque yo no llevo nada en verdad yo no llevo nada loco porque en verdad lo que yo tenía que hacer yo lo hice realmente su madre en un disco eso mató la liga ese tema cogió 23 millones de views eso fue un disco de los más pegados en este país fue una tiradera real sabe que la gente le encanta eso y se siente entonces también me busqué para el peso heavy también porque vino dj casi cogió la pista y nos buscamos como nuevo como 10 millones y pico y casi buscó como 2 millones de dólares se buscó saco compro un lambo compro una casa y toda la vaina con ese tema que no se fue con mi pista me entiende gracias a dios a que la tiradera fue bendecida tú tenías que hacerla sí o sí trajo trajo negocio que es lo importante cuando hablamos de trajo negocios y no fue pensando en el negocio no no fue pensando en el negocio pero esa tira era sea malianteo sea denbow sea rap lo que sea después que traiga negocio que sea negocio es como cuando costco le tira a hace una tira era sea nueve o sea cuando se tiraba con yengo rápido hace un choliseo de una vez y hacía dos choliseos y lo monetizaba y eso lo importante que se monetiza la música sea lo que sea el estilo que sea porque tú le hiciste lo lograste con esa tira era el lápiz consciente y ya yo no llevo nada con él de verdad tú entiendes que eres más duro que el lápiz quién yo sí porque yo soy muy versátil tú sabes yo nada más no te hago de que de que una línea tú sabes un don que dio que dios me dio no fue de que no diga que yo diga que estoy hablando lo digo malo que yo tengo lo único malo que yo tengo que trabajo poco soy un poquito jarragán y vaina pero yo he pegado demasiado éxito gracias a dios entiendes y he pegado más de 25 temas o 30 por ahí éxito tienes una carpeta de y si yo me planto una tarima mi hermano mire y darle dos horas sin parar si no y sin 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 repetir temas sin repetir temas y la gente no para de cantar o sea yo canto temas ya él yo no canto los éxitos quiero hacerte la pregunta ahora al revés cuál es esa artista que tú se te puede explotar una goma y de momento tú lo llamas y va a decir papito yo estoy durmiendo pero voy para ayudarte ese 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 pan a ser colegas hermano tuyo del género bueno hay como cuatro pero de los de los maimos al vamos a la barra sólo me llaman aquí el baño y estamos aquí para la que sea me entiendes porque un chamoquito que como yo así mismo sabe que está activo con los pies en la tierra que tienes buscando pues se vuelven locos y aparte que se vuelve loco también te quieren falta de respeto pensando como que esto es música mentira no sé cómo me gusta verga con gente así que tienen la primera tierra a nivel de todo lealtad y toda la vaina vamos a la par a mi compadre tu compadre por eso yo me paro de la cama arreglarle su goma y de parte y parte sí 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 hace poco salió un tema que era como un tributo bueno se me olvidó el nombre ese tema pero era con vaquero era químico y me acuerdo mucho un tema de puerto rico que ocurrió acceso a ocurrió eso mismo hace unos años atrás cuando didi hizo los 12 discípulos que llegaron llegaron a ir hasta los premios a cantar ese famoso tema quítate tú donde todos ellos se pusieron diferentes camisas de salseros e hicieron un tributo esa noche en los latin grammy entonces químico creo que se puso un t-shirt de shallow shack pero obviamente yo soy un tipo que estudio un tipo que soy apasionado al movimiento tanto de red como de puerto rico y yo sé que ustedes han tenido sus rosas químico y buscando sonido con uno se llama maguevo buscando sonido con usted no quiero yo no quiero saber nada de usted no le ponga poloche de mi cara ahí pongo perra póngase a a villanozán en el pecho no lo viste que fue con un tributo al contrario estoy buscando sonido con uno no entiende yo soy demasiado loco de corazón cuando tuve que yo me llevo con una gente yo 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 lo llevo de verdad yo no divareo con esos muchachos yo lo llevaba por monkey black monkey black fue que me lo presentó pero por una por una verdad porque se quito enemigo mío por una verdad cuál verdad la verdad fue que yo dije que monkey black murió siendo enemigo de él entonces él para verse bien en el público lo que no no lo fue así porque tú sabes que que monkey black porque lo sacó al aire se hace mi artista que tiene una colaboración su artista como que dice firmado entiendose que quien te sacó a flote se muere y al final no quería saber de ti tu que da chicle tu que da lo que tipo no era puro nada tú entiendes incluso lo tiene tatuado en su piel sí pero es mejor que tú digas siempre el mono estábamos que ya o porque yo no miento mi hermano a mí no me gusta mentir la verdad se descubre siempre entonces los las como se dice las pruebas están ahí si no es así también como yo digo si si yo estoy hablando mierda si no es así entonces porque monkey black le tiró una tiradera como dos meses antes le pasaba lo que pasara se llama cópiame atiéndeme cópiame cópiame yo te hice cópiame cópiame envidioso cópiame cópiame pon atención y saca tu fotocopia eso fue para él que le sacó me llamó y me lo dijo le voy a sacar una tiradera ese mamá huevo del diablo caminando mal ahora está buscando para el peso y no me no me reparte no me da los míos que estoy esto y le voy a hacer una tiradera que estoy esto me lo dijo pues murió cuando lo matan no eran no 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 hablaban estaban enemigos y la verdad o la verdad murió cristo diga la verdad diga si es verdad chulo tiene razón el mono estaba que ya conmigo y qué va a pasar no va a pasar nada al contrario tú vas a quedar más bacano voy a decir coño no es verdad yo mismo voy a decir no es verdad si no pues él está bien pero no con mentira no no se lo está hablando mierda yo no hablo mierda y variando ya lo está variando tú estás hablando mierda hijo de perra loco por eso no quiero saber de ti loco yo no voy con eso vaya arreglo entre químicos yo no voy con eso yo voy con un malito que con la verdad bueno en la entrevista él dijo di que dije no porque está lleno de odio él no pero no que yo no estoy lleno de odio yo no estoy lleno de odio yo lo que estoy es quillao porque tú pones tu huevo dijiste que era mentira en vez de decir la verdad entonces tú tienes el que pone su huevo siempre está tranquilo el que la hace siempre está no porque no es así eso no pasa nada ahora el que no el que tiene su razón está así como estoy yo me entiende va ese día y no quiero saber usted entiende eso y firme en lo que en lo que tú entiendes que sucedió porque sabes tienes la vida yo me perdono porque a veces usado que hay que perdonar a la gente pero coño mano me quillo mano aquí yo gente así loco pues a la que muchas personas querían saber esa relación de ustedes el porque todavía no ha echado flores esa relación sigue y sigue así sigue normal y así se quedará según según escuchó lo que tienes que opinar dentro de ese tema ok porque no ha vuelto a colaborar con roche rd todo el mundo está esperando si tenemos que hacer una baja en un dembow es tu amigo aliado si hicimos una vaina entre ustedes hicimos un tema que se llama pa que te de ese fue el primero que hicimos pa que te de un ras durísimo cuando eso no hacía dembow cuando eso no hacía el dembow yo dije mire ese que tiene tatuado guay y se hacía saco de dembow a mi hermano monkey black perdona que haga un paréntesis que era parte de la pregunta de quico de químico pues entonces tú entiendes que monkey black es el papá de el de los papás de los papás de los papás ese era mi hermano loco y era un loco de verdad porque roche también lo tiene tatuado lo tiene tatuado si no registra roche sabes quién era monky black tú sabes y aunque no con nunca compartió vivió lo que fue lo como entiende pero fue inspiración inspiración nunca se supo por qué murió monkey black lo mataron fue allá en europa le puñalas en europa ok pero no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó si fue un problema fue un bobo no sabe qué fue lo que pasó en verdad si así de que de que de que mira pasó por esto no no sabe en verdad no se supo callen yo creo que de dos presos echan 10 años creo que fue 11 años pero fue que él él agarró te tuvo el problema y salió para afuera sabe como a decirle a los tigres de traje a la vaina tú sabes a ver una nota de bobo por ahí rodando cuando le pasó eso porque el pollo se me perdió y es como que te llamó para el tigre y no sólo tigre sabes se programan cuando me lo entró de nuevo porque había un problema eso fue lo que pasó ya este tú había firmado con una compañía americana también nos llegó este esa información y de momento no escuchamos a chelo dando mucha información sobre esa firma este no sé si fue como la de mozart con con la gente de jc con rock nation háblame de eso hablamos en la real con base y fundamento chelo char qué pasó con tu firma con la gente americana lo convenía un tema con caldiví mi hermano no venía un tema con caldiví mi hermano y el productor me metió el pie productor de que no quiero ni mencionar su nombre me metió el pie yo le doy un consejo a la gente mi hermano que cuando que a veces uno trabaja de corazón pero aparte de tener el corazón hay que saber que tu negocio y poner a todos los tigres afirmar y adhesivo para que no le pase lo que me pasó a mí pero cuando iba a venir la cosa grande iba a venir el palo grande una gente llena de odio metió el pie para que no se vea entiendo porque si tú va a meter el pie yo creo que tú va a meter el pie para que tú te busques también no hay gente que prefieren y nunca hacer nadie no se buscan a la gente formando si va a buscar también y no que son tanto ahora son tanto después no somos ahora tanto subió la cifra como tres veces y ahí los gringos se acantan un poquito de desencanto porque fue el tema que por ese tema fue que ellos se olvidan loco conmigo enseñamos el tema es como era era como un dancehall ok y entonces después de ahí tú sabes la cosa no está vamos a sentar y volvamos a trabajar o hablar porque estamos estamos parados hasta ahora pero llegaste a firmar si yo firmé y están detenidos por eso no estamos detenidos estamos detenidos o sea por eso chelo yo lanzo mi tema hace seis días lanzaste un tema sí sí con arregla no se llama pero pero no te hemos visto bien activo estaba antes lanzando música por eso por esa situación si hay muchos hay muchas cositas son muchas cosas que influyen muchas cosas que influyen y esa es una de ellas pero abogado quiere salir ojalá que no llegue a eso ojalá que no llegue a eso que podamos que podamos a creer irte de la compañía cuál es cuál es no ojalá yo que podamos seguir trabajando porque es una compañía de mucho peso entiende que me puede ayudar mucho en mi carrera y yo lo hice tú sabes a cambio de nada yo lo hice para que mi carrera se desarrollara tú sabes no fue ni que a pensar ni que en dinero ni nada de eso sino para que mi carrera diera un cambio y se fuera internacional o entonces ya tú sabes lo que está pasando llegaron los monstruos remix qué pasó con ese tema sale no sale o no 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 lo hicimos llegaron los monstruos remix no lo hicimos nunca no pensamos en eso no no yo hice tu maldita mal el ritmo porque yo hice metí a farruco farruco mozal bueno incluso hasta un un pequeño lit entre lápiz y parruca y se dice el par de bailas porque el parro se meto ahí hubo bobo parruca estaba de puta cara yo me contaba una discoteca primero aquí en mi suelo y le dije te quiero votar que tenga porque el parro con este malo y yo agarré llevé el estudio mío en un merced que tenía ahí el tiempo lo llegué para allá para punta cara y ahí para rojo se montó después monte a mozal y en las veñemas de químicos se me apareció al estudio sin invitarlo y tuve que ceder y abrir el micrófono para que se monte también que no fue invitado no fue invitado mi hermano mucha gente que hablan de cosas reales llegó bien lechero y todo que está ahí obligado lo como no me deja fuera así y yo nunca he sido así pero hay gente así está el productor le abre el micrófono y pues que tira sus barras está bien montar montamos y así también el vídeo de tu maldita madre se apareció ya también incluso iban a atracar y hay un pan amigo que me dijo viste me debiste dejar yo estoy aquí observándote y escuchando y digo guau me dijo a mí viste que yo lo iba a atracar y tú te metiste que no oye no porque era amigo mío ahora no somos nada ahora no importa a mí que pase lo que pasa con él iban a atracar que yo lo libre pero en donde fue eso allá en herrera en tu barrio cuando hicimos y por ti no lo atracaron y ahora el tiempo me dijo a mí viste que debiste dejarme yo no iba a atracar que para quitarlo de él es que yo veía la demagogia que venía dijo el tipo pero es que es que es que lo que pasa es que cuando tú eres real y tú tienes un corazón puro esas esas cosas chocan y pasan y tú ves que yo hablo abiertamente y después el que le iba a atracar dijo te lo dije sí pero hoy por hoy tú piensas que lo hiciste bien claro sí sí porque coño lo que pasa imagínate yo no deseo mal a nadie no quiero que le pase nada malo a nadie claro tú sabes en ese momento el tipo me lo dijo tiene lógica porque ahora no es amigo mío quizá me ha pasado aquello ya lo había atracado y ahora siendo un amigo mío yo tal vez con un mal corazón dijera que bueno se entiende claro pero está mal me voy por esa línea pero está mal en esta próxima pregunta pero el tipo que me dijo eso si un psicópata no le importa nada y él sí se entiende pero qué bueno que me estás contando esta historia para irme por esa línea muchos artistas de acá se criaron mano igual que muchos artistas de puerto rico muchos se criaron con la abuela con la tía en barrios peligrosos en barrios donde comían este pan con tuna fish como decimos nosotros pan con 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 mantequilla con salami con 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 beef con salami y tú vienes de herrera que es un barrio así que es un barrio pobre sí de ahí sales tú y casi siempre en estos barrios pobres hay muchas iglesias y ustedes muchos de ustedes que se criaron con la abuelita yendo a la iglesia yo me quiere con mi mamá yo la sigo el evangelio a eso voy pero a eso voy porque obviamente actualmente carbon fiber music fue impactado por dios ejemplos de este lario fue el primero almighty fue el segundo farruco fue el tercero de momento tirotean ángel éste no se sabe lo que va a pasar con él y muchos de ustedes son así bien espirituales porque se criaron en el evangelio háblame de esa faceta de tu vida yo me sacaste como los 17 años fue por ahí yo toda mi vida fue yendo a la iglesia y se aperte costal y tengo una madre que ora por mi diario en la rodilla negra que por esas oraciones de hecho lo chata aquí y por eso se lucha tú sabe le va bien lo que hace porque tengo esa doña y que esas oraciones llegan al cielo yo también le pido a dios que me cuide mucho también no nada más dejarle la oración a mi mamá yo también le digo dios mío cuídame líbrame de todo mal que tú eres tú sabes tiene una relación con dios actualmente o te alejaste de evangelio me he de cuidado a veces por tiempo me descuido pero después vuelvo te pregunto te pregunto porque esta entrevista te pregunto porque esta entrevista quise que mi público que mi comunidad conociera chelo chac en muchos aspectos en tiraeras como 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 comenzó también tu lado espiritual si te pregunto por eso yo soy de lo que es poco asustado yo soy de lo que es poco asustado estamos en el mundo del entretenimiento es bien complicado es bien complicado el diablo es no es fácil el diablo es sucio dios domingo se baña se desgraciaba este háblame el nuevo sencillo con herrera no es mi nuevo sencillo tiene seis días tiene como 250 mil views por ahí va corriendo bien es un tema que quise hacerlo con los chamaquitos que están representando el barrio mío que herrera a mi hermano y yo fresco caliocho y quiero hacer el remis con bellacorra que es uno de herrera también que ha pegado par de ra aquí le dio un tiro y anda en silla de ruedas chamaquito bellacorra duro alfa y a musicólogos que ya también un davicada haciendo el coro lo va a ser remis que un herrera no quiero hacer remis y pero empezamos a ver yo fresco y caliocho eso es lo que hicimos el tema en todas las plataformas digitales pueden descargar un vídeo durísimo un vídeo durísimo durísimo así que sigan descargando el tema chelo chac la leyenda podcast histórico icónico durísimo chelo para mí ha sido un placer tenerte en el podcast se tiene que repetir tiene que haber una segunda parte chelo sí 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 porque falta muchas cosas por hablar demasiado muchas cosas por hablar pila pila so eh cuando lo hacemos ayer en puerto rico que qué cuando lo hacemos ayer en puerto rico en miami la segunda la hacemos en miami o en pr sigue trabajando como lo está haciendo sigue siendo el ser humano así puro como eres te felicito eres muy real estaba loco por compartir contigo este así que a seguirte en las redes sociales chelo chargita baja porque un azaroso cogió chelo chac primero que yo no tuve que ponerle una rayita chelo chac rayita abajo mamá huevazo mamá huevazo y hue perra chelo chac rayita abajo eso soy yo y deben suscribirle a chelo chac y deben suscribirle a mikey backstage la campanita de notificaciones para que sigan viendo contenido como este histórico y icónico durísimo ojo la leyenda chelo chac y y